La copiosa lluvia que cayó en nuestra zona desde la madrugada y de manera intermitente, provocó el aumento del caudal de las quebradas que cruzan la carretera Tarapoto-Yurimaguas. Pobladores que transitan por dicha vía reportaron que solo conductores de unidades pesadas se animaron a cruzar los badenes, mientras que los vehículos menores esperaron que disminuya el caudal. Una considerable aglomeración de carros se registró a la altura del kilómetro 28 del tramo que conduce hasta la capital de Alto Amazonas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Como se recordará, hace algunos años, conductores de vehículos roteros junto a sus pasajeros perdieron la vida cuando intentaban cruzar de un lado a otro. La corriente los arrastró. Es por ello que en esta oportunidad esperaron que el agua disminuya y tener un viaje tranquilo.